La pregunta nueve, chicos, dice, calcula el valor de X. Entonces, para yo poder desarrollar mis ejercicios, tengo que darme cuenta de qué es lo que estoy observando, qué hay en mi gráfico. Por ejemplo, esto se parece para la propiedad del pantaloncito, pero para ello tenemos que completar los anglos, ¿no? Pantaloncitos, si es, pero ¿de qué manera lo aplicamos? Bueno, ¿cuánto mide este ángulo? Claro, todo tiene que ser 180, esto vale 130, él sería 50 grados. ¿Qué más? ¿Cuánto mide este ángulo? ¿Cuánto mide ese ángulo? Todo, ¿cuánto tiene que ser? 180. Si aquí tengo 30, él será 150, ¿sí o no, jóvenes? La A. ¿Por qué? Porque todo tiene que ser 180. Una vez hecho eso, aplico la propiedad, digo, por propiedad, por propiedad, ¿qué me dice el propiedad del pantaloncito? Que si yo sumo estos ángulos, este ángulo, este ángulo, y el de acá, o sea, todo lo señalado de rojo, me debe dar esta parte, este ángulo, ¿no? Entonces, sumo y digo, x más 50, más 40, ¿cuánto me tiene que dar eso? Me tiene que dar 150 grados, ¿no? Entonces, voy a tener que x más, 50 más 40 es 90, va a ser igual a 150. Este 90 está sumando, pasa a restar, obviamente, x va a ser igual a 150 menos 90. Por lo tanto, por lo tanto, obtengo el valor de x, ¿no? Por lo tanto, obtengo el valor de x. ¿Cuánto me sale? 150 menos 90. ¿Cuánto me sale? 60, ¿no? 60 grados. Eso sería mi respuesta. Veamos la pregunta número 11. Me dice, calcula, otra vez, tengo que calcular el valor de x. Para ello, jóvenes, les vuelvo a decir que es bueno que tú te des cuenta qué propiedad puedo aplicar. Si bien no es cierto, aquí puedo aplicar la propiedad del pescadito, ¿no? Las aletas, la cabeza y la cola, o la cabeza y la cola, que deben hacer lo mismo. Pero para ello tengo que completar mis ángulos. ¿Cuánto mide este ángulo, joven? ¿Todo cuánto tiene que ser? ¿Todo cuánto tiene que ser? 180. Entonces, si todo vale 180, si todo vale 180, ¿cuánto mide este ángulo? Ya tengo 120, él mediría 60 grados, ¿no? Y de ahí digo, no, por propiedad. Por propiedad. ¿Qué cosa digo por propiedad? O sea, que la propiedad del pescadito me dice que las aletas, o sea, va a ser x más 2x, va a ser igual a qué? A la cabeza, más la cola. La cabeza, ¿cuánto vale? 60, o puedo hacer la cola, 60, más la cola sería 30, ¿no? Entonces, aquí voy a tener 3x igual a 60 más 30, me sale 90, ¿no? Este 3 que está multiplicando, ¿cómo pasa? dividiendo, x será igual a 90 grados sobre 3, y por lo tanto, por lo tanto, obtengo el valor de x. ¿Cuánto me sale x, muchachos? 93, ¿cuánto sería? 30 grados. Eso sería mi respuesta, chico. No, 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 no. ¿Cuánto sería mi respuesta, no? 35, no, no. still un poco a 40 grados sobre 5 grados sobre 2, y por lo tanto, 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 por lo tanto. Gracias.